En Emisora Mariana, vive 365 días de la mano de la Virgen María. Hoy, Nuestra Señora de Mielapor, Indias del Este. Esta advocación se remonta al siglo XVI, cuando los misioneros portugueses llegaron a la costa de Malabar en la India. Durante este periodo, los portugueses establecieron una serie de asentamientos y misiones a lo largo de la costa India, con el objetivo de difundir la fe católica entre la población local. En el año 1542, el santo franciscano San Francisco Javier llegó a la ciudad de Mielapor, que en ese momento era un importante centro comercial y religioso en la región. San Francisco Javier dedicó mucho tiempo a predicar y realizar obras de caridad entre los habitantes locales, ganándose su respeto y devoción. La tradición cuenta que durante su estancia en Mielapor, San Francisco Javier realizó numerosos milagros, lo que contribuyó a difundir su fama como santo por toda la región. Uno de los milagros más conocidos atribuidos a él fue la curación de los enfermos, que fueron llevados ante una imagen de la Virgen María que se encontraba en la iglesia local. Después de la muerte de San Francisco Javier en 1552, la devoción a Nuestra Señora de Mielapor continuó creciendo y la iglesia local se convirtió en un importante lugar de peregrinación para los fieles católicos en la India. Nuestra Señora de Mielapor, que conoces nuestras alegrías y nuestras penas, nuestros triunfos y nuestras luchas, te confiamos nuestros corazones y nuestras vidas. Bendice a los que en la India invocan y veneran tu nombre. Ayúdanos a seguir el ejemplo de tu Hijo, a amar y servir a los demás con humildad y generosidad, y a perseverar en la fe incluso en los momentos más difíciles. Que tu bondad maternal nos acompañe siempre y que podamos experimentar el poder de tu intercesión en nuestras vidas cada día. Amén. Fortalece tu fe. Año Mariano. Más Evangelización.